¿Qué es el decreto ejecutivo 619? Entonces, acudimos el día de hoy acá a la jefatura política para dejar un manifiesto de nuestro rechazo a ese decreto. A cambio, el señor jefe político del Cantón les ha dado a conocer que este decreto ha tenido una reforma. Sí, específicamente la reforma se dio el día de ayer. El día de ayer hasta las 5 de la tarde que tuvieron la reunión en la presidencia de la República, la Federación Nacional de Transportistas Escolares e Institucionales, no hubo nada dicho, todo estaba en palabras y nosotros teníamos un cronograma que cumplir, un cronograma que terminamos el día de hoy con Píllaro y la provincia de Loja, que somos los últimos en realizar las concentraciones y manifestaciones pacíficas. Este acuerdo firmado el día de ayer les deja más tranquilos porque se habla que no habrá subida en el precio del diésel para lo que es transporte público y en el transporte que ustedes realizan. Efectivamente, nos deja un poco más tranquilos, pero siempre nosotros estaremos vigilantes por cuanto este incremento del diésel no es solamente que afecta al transporte. Hay que estar claros que cuando se incrementa el valor de los combustibles, esto genera también que los precios de la canasta básica también se incrementen. Entonces, eso afecta en relación proporcional tanto al pueblo como a nosotros como transportistas. Al hablar de canasta básica, no solamente de las familias, sino hablamos también de los implementos que ustedes necesitan, como llantas, aceites, que son de importancia para el desarrollo de la actividad de ustedes. Lógicamente que con el incremento de los combustibles, tenemos claro que siempre se incrementa el valor del cuidado y mantenimiento de nuestras unidades. Entonces, eso, ¿quién termina pagando a ese pueblo? Entonces, lo que nosotros no queremos es que eso se dé. Muchísimas gracias. Gracias.